La verdad que el Poder Ejecutivo Municipal está recibiendo más que buenas noticias, malas noticias con respecto a la reducción de soja, la reducción del ingreso genuino que tiene a través de la provincia. Y la verdad que esto es sumamente alarmante, preocupante, tanto como para toda la ciudad como para los empleados municipales. El aumento, la municipalidad lo que va a hacer es regirse a través del aumento que de la provincia también, el 25% que ya se habló, se conversó, y bueno, que la municipalidad va a ver la forma de empezar a aplicar el aumento seguramente en estos meses. ¿Ya se concretó o todavía no? Están en eso, mañana tuvimos una reunión con el contador Cardoso y la verdad que es sumamente preocupante como te decía, Peto, la situación que está pasando en la municipalidad de General Güemes. Y en ese tema, ayer como marcaba el presidente del Consejo Liberante, tuvimos reunión con el Poder Ejecutivo Municipal porque la verdad que esto nos atañe y es una preocupación que tenemos como concejales. Y dentro del marco del trabajo en conjunto que venimos realizando, se han tocado diferentes temas y uno de los temas claves es el aumento salarial que está dentro de los empleados municipales. Y la verdad que estas malas noticias que estamos recibiendo por parte de la provincia y por parte de la Nación en las reducciones en los ingresos genuinos a los municipios, la verdad que son malas noticias que seguramente van a tener consecuencias en lo que es obra pública, en lo que es el sueldo de los empleados municipales, en lo que es la proyección a futuro de este nuevo gobierno. Pero bueno, la verdad que, Petro, déjame remarcar la buena predisposición que está teniendo el Poder Ejecutivo Municipal y el Consejo Liberante a la hora de tratar de aunar criterios para poder llevar adelante de la mejor manera el municipio.